Permítanme ver un espacio en estos temas de inseguridad para mostrarle en tiempo real lo que está pasando con la relación del peso frente al dólar, porque en este momento acaba de romper la barrera de los 17. Se ubicó en 16,99, ahí lo tiene, está justamente lidiando con este nivel de los 17, 16,99 y vea la baja pronunciada que ha tenido la moneda mexicana a lo largo del inicio de las operaciones de hoy. Esto va muy de la mano de lo que ha ocurrido con el dólar en las últimas horas, se ha depreciado el dólar frente a las monedas, hay datos de ventas al menudeo en Estados Unidos que influyen y hoy esperamos las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero la nota es esta, los dólares 16,99 en las operaciones interbancarias, este nivel no lo habíamos visto por lo menos desde el año 2015. Gracias por ver el video.